Wiko 4 Lite Drip Green 2 32GB. Características principales. Redes. S-H-850-900-1800-1900 MHz. Velocidad de datos. FD del T category 4 550-150 Mbps, UL 50 Mbps. Sistema operativo. Android TM10. Procesador. MediaTek 6762D a 25, Octa-Core 1.8 GHz. Tarjeta gráfica. Buing Power G8320. Dual SIM 2. Nano SIM. Diseño táctil. Plastic Finis. Dimensiones 167 x 76.8 x 8.45. Peso 174. Batería 4000 mAh Lipo. Autonomía en modo reposo hasta 692 horas. Autonomía en conversación hasta 43.9 horas. Memoria ROM 32GB. Memoria RAM 2GB. Memoria ampliable microSD de 256GB. Acelerómetro sí. Brújula, magnetómetro, sí. Sensor de proximidad sí. Pantalla. Tamaño 6.52. Tipo tecnología IPS, 450 nits de brillo. Color 16.7 M. Resolución HD+, 1600 x 720 píxels, densidad de. Píxeles, 269 pi. Multitáctil sí. Conectividad. Wi-Fi 802.11b barra G barra N. Conexión compartida a Internet USB, Bluetooth, punto de acceso Wi-Fi. Bluetooth estéreo 4.2. USB-TM OTSI. Puerto USB-TM 2.0. Sincronización con PC-SY. Salida audio 3.5 mm jack. Foto y vídeo. Cámara principal triple, 13 megapíxeles, principal, más 2 megapíxeles. Profundidad. Más 5 megapíxeles, centésimo décimo cuarto super gran angular. Opción Face Beauty, modo noche, timelapse. HDR, slow motion, modo ya, super gran. Angular, modo bokeh, Google Lens, Live. Filters. Flash sí. Cámara frontal 5 megapíxeles. Zoom digital 4x. Enfoque automático no. Editor de imágenes sí. Balance de blancos auto, incandescente, luz del día. Fluorescente, nublado. Grabador de vídeo 1080p, 30 frames. Multimedia y entretenimiento. Radio FM estéreo sí. Formatos de audio compatibles MP3, MIDI, AAC, AM. Formatos de imagen compatibles JPG, GIF, PNG, BMP. Formatos de vídeo compatibles 3GPP, MP4, 3GP, H.264. Sistema GPS. GPS sí. A GPS sí. Personalización. Idiomas francés, inglés, español, portugués, Italia. Árabe, alemán, holandés, rumano. Griego. Croata, esloveno, serbio. Wiko features desbloqueo facial, Wiko launcher. Asistente inteligente. Asistente inteligente, modo con una mano. Acciones inteligentes, modo fácil, botón. De asistente de Google. Google TM Mobile Service. Aplicaciones sí. Contenido de la caja. Adaptador de corriente. Cable micro USB. Guía rápida guía de usuario del asistente de Google. Kit manos libres. Móvil Wiko.